de mañana de mañana la foto que se hizo Luisa Binader acompañado de Leonardo Matos Berrido ¿Qué le hicieron antes? ¿Qué le hicieron antes? ¿Qué le hicieron antes? No, no, no Leonardo Matos Berrido el presidente de la Lidon Pero espérate Vamos a la entrevista y ahorita hablamos de eso Si vas a buscar la foto Lo que tú buscas la foto Te calmas Tú no puedes decir eso, eso está bien Bueno Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy Ramón Flores Ramón Flores, dirigente comunitario una persona que siempre le hemos visto involucrado en los diferentes temas que competen mayormente al sector Vista del Valle pero a toda la comunidad de San Francisco Qué bueno tenerte por acá, Ramón Buenos días Sí, muchas gracias Muy buenos días a ustedes y a toda la vasta audiencia ¿Verdad? Bendiciones de lo alto A Dios las gracias por la oportunidad de un día más y de estar aquí y poder compartir con ustedes y un programa tan interesante y visto en la región y el país Ramón ¿Qué pasa en Vista del Valle? ¿Qué pasa y qué no pasa? ¿Verdad? Mira, el Gran Vista del Valle no es un secreto para nadie que es la zona que más ha crecido del municipio y por ende por la densidad de su población merece más atención más inversión más inversión ¿Verdad? De parte del gobierno municipal también el gobierno central pero no está sucediendo esto nosotros como dirigente y voz de Vista del Valle estamos aquí porque queremos que el nuevo gobernador le preste la debida atención al Gran Vista del Valle que lo compone más de 20 sectores un conglomerado enorme que hay tantas precariedades tantas necesidades sectores con 30 años de existencia y que todavía no tengan aceras con tenis afirmado que no tengan ni siquiera el puente sobre el río Vigado que se prometió yo quisiera que un ingeniero llame o diga ahorita por el whatsapp ¿Qué tiempo? Esto que estamos viendo acá estas imágenes Sí, gracias esa parte ahí que estamos viendo es las cañadas zanjas que tenemos que hay un problema serio hay que inapa y el gobierno central deben intervenir porque tú sabes que no tenemos sistema cloacal que es otra necesidad uno a uno En Vista del Valle En Gran Vista del Valle no hay sistema cloacal Hay que recordar que Vista del Valle Hay que recordar que Vista del Valle es un sector de San Francisco de Macorís para la gente que nos está viendo en Samaná en Salcedo y otros lugares del país ¿Ustedes tienen información de la densidad poblacional de Vista del Valle y la extensión alrededor de 17.700 personas Sí y puede ser un poco más pero es una cantidad mira que que suma multiplica varios distritos municipales que no tienen una densidad como esta Yo respeto mucho y saludo a un joven que ayer nos expresó que él es seguidor de este programa y dice que sigue desde mucho tiempo a Fulvio a Francis y a todo el que es del elenco en esta nueva etapa es Israel Ceballos le gusta de mañana Saludos para Israel y le preguntaba que cómo estaba la situación de Vista del Valle porque sabemos que como todo el país la droga ha asumido a muchos jóvenes en este problema esta enfermedad que ha llevado tanto dolor a la familia y y madres que sufren a diario porque sus hijos se lo arrebataron en el barrio y yo le preguntaba y te lo pregunto a ti que cómo se convive si incide mucho el problema de los puntos y las drogas y si las autoridades en Vista del Valle están haciendo lo propio aunque me han dicho que las juntas de vecinos están tomando partida Sí Sí, gracias Mira sobre las drogas en Vista del Valle se ha controlado un tanto porque tenemos líderes que cuando quieren instalar un punto de droga vamos donde la persona la comunidad apoya por ejemplo a dos esquinas o tres esquinas de mi casa en un callejón hace un tiempo instalaron un punto de droga entonces se le dijo se fue donde los dueños ¿verdad? Mira, no queremos ese punto de droga acá Si no se van vamos a quemarlo con todo el gasita lo dijo la comunidad o al otro día ellos tuvieron que irse ¿Cómo ellos lo hacen? O sea, ellos van del mismo sector y arman sus cosas Normalmente vienen de otros sectores Ok Y buscan algunos jovencitos de estos que ya han caído en la adicción Exacto y se aprovechan de ellos ¿Cuál es la mayor demanda que tiene Vista del Valle ahora? Porque tengo entendido que Vista del Valle tiene como 13 pequeños barrios dentro de Más de ahí Más Mira por eso estoy aquí 21 me dijeron algo así Sí Por eso estoy aquí porque no se han atendido ni desde la alcaldía como debe decir ahorita por la densidad poblacional no se ha invertido en el presupuesto que le correspondería a Vista del Valle Por eso nosotros En la distribución equitativa Exacto Por eso nosotros estamos ojalá que la nueva alcaldía ojalá que sea el chino que gane por ejemplo y Alianza País que tiene una propuesta muy buena No porque hay dos chinos Bueno me refiero al chino Tavares No al chino Tavares Que trabaja aquí en Telenor también Juan Francisco Tavares profesor ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros como dirigentes Yo creía que Fubio se adhería a la línea nacional no a la local Sí, sí Pero no puede haber dos chinos Se refiere así que Sí La política se puede haber dos chinos Yo sé que tú eres de los que empujas también con lo de abajo No, no Entonces Rompan el acuerdo Por ejemplo una delegación municipal que un alcalde o alcaldesa puede solicitar la verdad la sala capítula puede aprobarla que en el país existen por ejemplo en Santo Domingo delegaciones que se han creado donde ellos administran sus propios recursos se pone una oficina y entonces los recursos son más equitativos se hace de una manera más Se tengo que advertir es que no lo permite la ley La ley municipal municipal no establece ese mecanismo lo pueden hacer a dredes por un mecanismo de de solvencia moral desde una alcaldía que lo promueva pero no está estipulado que una administración a dos establezca manejo de lo público municipal Ahora la visión que se debe de tener desde un municipio es que debe en la planificación tener conciencia de cuál es el territorio que le corresponde y a dónde se concentra la mayor presión o necesidad de inversión A partir de ahí ustedes yo les sugiero que deben de procurar empapar bien a la comunidad para participar que cada año los ayuntamientos están obligados por ley a abrir ese espacio y que haya un cabildo abierto es fantástico por la cantidad de personas no se ha hecho un cabildo abierto esa es la cosa no sé si ustedes me parece que sí porque este programa siempre está atento a toda la información pero no, no aquí no me ha llegado ninguna información de la situación que tuvimos ahí frente al ayuntamiento donde una gran cantidad de juntas de vecinos le fueron a reclamar ok porque no se nos invitó por ejemplo yo que soy la voz de Viste Valle yo no me enteré de ninguna asamblea de presupuesto participativo cuando la ley establece que todo ciudadano tiene derecho a participar a informarse Ramón ahí fue donde se hizo una proclama si se quiere una solicitud al alcalde de que continuara ah no pero eso nunca ha habido abierto lo que se hizo el alcalde invitó a presentar ya los resultados de un presupuesto que él está presentando incluso discutimos Sócrates y yo porque en un momento yo le decía pero ven acá y Sócrates me explicó que era un mecanismo de hacerlo público desde ya que la gente los distintos sectores supieran que el alcalde estaba presentando ese presupuesto cuestión de que no resultara un cambio radical y que quedaran las comunidades fuera que yo le compré eso que fue lo que pasó es así no se invitó abiertamente no se invitaron todas las juntas de vecinos incluyendo bloques como Cuesta Blanca Espíndola de Vista de Valle la mayoría no se invitaron o sea en vez de participativo a mí me parece que hay en El Salvador Tenitén claro en vez de participativo en Manhattan creo que hay obras según tuve mirando te voy a hablar de eso ahora tengo unas imágenes en el WhatsApp y quiero que la coloquen sí vamos a ver en vez de participativo es consultivo y no debe ser así incluso hay países ya más actualizados más modernos que invitan por la televisión por las radios hasta con un jugador anunciador anunciando asambleas de presupuesto participativo porque no solamente el presidente de la Junta de Vecinos que tiene derecho tú lo sabes que tú has sido regidor todo ciudadano tiene derecho dice la ley a participar y decir cuál es la obra prioritaria que tiene su sector y eso no sucedió es que un ciudadano no es el que puede determinar cuál es la obra prioritaria que tiene su sector pero se existe en la comunidad de la comunidad es una que tienen que reunirse en asamblea y determinar cuál es la obra prioritaria que quieran y en base a esa prioridad que establecen entonces se invitan al presupuesto participativo si usted no ha situado un presupuesto participativo entonces porque usted no tenta la representación de Vita del Valle porque si han ido representaciones de Vita del Valle y el parque más importante que tiene cualquier barrio de San Francisco de Macorí se acaba de construir en Vita del Valle y en Vita del Valle se están haciendo más de cinco obras en este momento entonces oye Sócrates o sea las asambleas usted conoce al señor un señor rubio Camilo se hicieron asamblea allá ese está ese está todos los días en el ayuntamiento yo no sé si es que trabaja allá no 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 él es un activista social pero se hicieron o no se hicieron las asambleas y está todos los días reclamando 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 y haciendo no se hicieron abierta la asamblea la asamblea se hacen pero no en la comunidad que se hace la asamblea yo he participado nosotros como programa yo los reto a que lo soliciten por información por libre desarrollo de información yo quiero que tú me digas donde en Vita del Valle se hizo una asamblea te lo dejo de estar pero eso eso no es si Inmaculada no está viendo que nos llame para que nos dé se pide la gente de Vita del Valle que llamen también o sea que en Vita del Valle no hayan hecho una asamblea y haya ido una persona dada eso es un problema de la comunidad que tiene que resolver es que no deben seleccionar a uno y dos presidentes de junta de vecinos para ir a la asamblea pon tú que la hicieron en el ayuntamiento es que deben invitar a todos a todas las organizaciones como tú bien lo dijiste y no sucedió porque tú viste que fuimos un grupo de presidentes fueron ahí a decir que no fueron tomados en cuenta para la asamblea de presupuesto participativo muchos sectores que invita de Valle por ejemplo hay más de una organización claro pues ya es otra cosa claro que nada más no es la que dirige Camilo hermano fenómeno allá no estamos entendiendo entonces tú mencionaste alguna sobre quiero que me pongan las imágenes por favor que están en el whatsapp porque se hizo un afirmado por ejemplo en mi sector Gregorio Luperón excelente afirmado pero miren esto señores esto se hizo hace una semana me parece que fue los municipios esa parte no es afirmado eso es frente a la escuela nueva que también es otro tema que traigo que esa escuela la terminó la ingeniera y obras públicas que le corresponde arreglar las entradas asfaltarlas hacer la serie y la cañada que está al frente también que es una cloaca que van de cena de inodoro a caer a esa zanja es una contaminación tremenda y está a escasos metros de esa escuela que es una necesidad prioritaria señores hay niños que todavía no están yendo a la escuela porque no hay espacio y esa escuela está terminada pero obras públicas señor gobernador no ha concluido las entradas de la misma y el frente que deben arreglarlo ¿esa es la escuela nueva de Vistel Valle? si de Gessemani se llama está ahí en paraderas Gessemani ok en los edificios de Niño López y entonces miren esto es un afirmado que se hizo recientemente y los municipios en vez de estar contentos yo quisiera que ustedes escuchen nota de voz que me mandan los que están al grito porque eso es un lodo ahí no hay ni una piedrecita eso es como un barro debe ser terrible que le han echado a la calle tú sabes que le ha afirmado lleva un buen material se le pasa un rodillo que incluso cuando llueve en vez de ponerse malo mejor se afirma más ¿qué se plantea para poder resolver por ejemplo es directamente obras públicas que tendría que intervenir? no el afirmado lo hace el ayuntamiento debe hacer el ayuntamiento a veces obras públicas obviamente hace proyectos completos que afirma y afalta como tú viste que hicieron creo ahí en los piantines obras públicas que fue algo rápido hicieron un tollo ya se está a producción que permita a producción que permita una llamada así debe ser el afirmado eso fue en Vista del Valle en mi sector tú ves la diferencia yo creo que la alcaldía debe tener cuidado qué material compra porque quizás la alcaldía lo están engañando con ese material y él no sabe tenemos una llamadita aló buenos días buenos días adelante hay Cristian de los web adelante Cristian Cristian buenos días antes se nos convocaba como junta de vecinos y la junta de vecinos lo hizo a Vio Górez de Sánchez es conocida aquí entonces nosotros tenemos alrededor de tres años para que nos hagan tres badenes aquí y lo último que tuvimos que hacer fue modificar el oficio y explicarle hacerle contar que productos que nos fuimos invitados a la reunión de presupuesto participativo la asamblea está en veremos ahora para que la sala no lo apruebe en la última sesión yo le tomo seguimiento a esa demanda si nosotros en estas gestiones se nos hizo la veja perimetral la cual estamos agradeciendo al alcalde por lo que se resolvió en esta comunidad pero es cierto de antes convocaban a uno en maculada de que la encargada como dice Francis a nosotros no nos convoca no nos toma en cuenta la mayoría mira nos escribe alguien en relación al tema que estamos tratando dice José Antonio Sánchez del sector Gregorio Luperón dice buen día bendiciones para todos bien por Ramón Flores gran líder del sector Gregorio Luperón eso que él dice es verdad dice el señor José Sánchez mira dice Tati dice Tati que sí que sí se convocaron para asambleas y que sí se hicieron asambleas comunitarias Tati quien es para oriental se discutió incluso en el seno de la sala capitula eso hubo un momento en que la sala no quiso bajar pero quiero recalar esto miren es una disfunción del gobierno cuando se mandan a hacer construcciones como una escuela que la vía de acceso a esa escuela no se la den al mismo contratista que quedan en el concurso cuando una obra de acceso o una carretera se le otorga obra pública para que lo hagan el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad de hacer ningún informado ningún afirmado no a eso no me he referido tengo una llamada directa de Inmaculada tengo una llamada directa de Inmaculada adelante sí adelante adelante sí adelante buenos días Inmaculada tenemos el buenos días Inmaculada buenos días pueblo buenos días sí mira Inmaculada te habla Francis Rodríguez cómo tú estás nuestro interés es que tenemos a Ramón de Vistel Valle y está escuchando Inmaculada ya me directo ya te escucho ya te escucho a Julio a Julio a preguntarle tú lo que te hubieras preguntado Inmaculada tenemos aquí a Ramón Flores a Ramón Flores dirigente comunitario de Vistel Valle que no lo han invitado a las asambleas comunitarias para las asambleas las comunidades o llámese las ondas de vecinos que lleven la solicitud normalmente quedan dentro del presupuesto participativo porque se le lleva asamblea comunitaria ahora bien Mon sabe que él es comunitario de Vistel Valle y en este presupuesto participativo los 119 de 2020 se le llevaron a la comunidad de Vistel Valle cuatro asambleas comunitarias entonces por orden del señor alcalde en este presupuesto participativo nosotros pendimos y llevamos asambleas comunitarias aquellas comunidades que no se le lleva nada en los cuatro años que vamos a cumplir pero aquí los 136 barrios de San Francisco de Macorís en la gestión de Alex Pia no vas a poder decir que no se le llevó un presupuesto participativo muchísimas gracias hay otros sectores que dicen que no han sido invitados a la asamblea hay otros sectores que dicen que no han sido invitados por ejemplo el sector la castellana en los Weber le termino de decir le termino de decir que esos sectores están en muy bien muy bien quieren llevar su solicitud compendiendo de los meses mayo julio para solicitar que se le lleve asamblea comunitaria es decir tres meses para llevar la solicitud de mayo a julio y la persona que le habla a ustedes ustedes saben muy bien perdóname la redundancia que nosotros siempre llamamos cuando vamos a hacer el presupuesto participativo para que las comunidades lleven sus solicitudes de asamblea comunitaria ese llamado no se escuchó en parte una última preguntita inmaculada mediante que vía ustedes hacen llegar la información o llaman a las comunidades a través de la televisión llaman por teléfono a los comunitarios como lo hacen ahí tenemos a Fulvio ahí tenemos a Francis en su respectivo la otra compañera de la ciudad que nosotros siempre lo anunciamos realmente esa vez en mayo perdón llamamos al programa y llamamos a la radio para solicitar para convocar a las comunidades que lleven las solicitudes de asamblea comunitaria al ayuntamiento muchas gracias inmaculada inmaculada gracias señores miren difiero rapidito de lo que ella dice que mandan la información que llamaron al programa o sea no es así se supone que debe de haber un plan de información de mandar yo debo reconocer que mediante este espacio ella lo ha hecho constante cada mediante un solo espacio bueno este es el mejor el que me ha visto pero como programa de comunicación no 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 es que no eso sino que como un programa de comunicación que tiene una institución pública es que la ley no dice que la junta de vecinos debe hacer la solicitud la ley dice que el ayuntamiento debe invitar directamente a esas organizaciones y anunciarlo no solamente por un programa o dos programas debe hacerlo público ya lo saben de mayo a julio está el espacio abierto para presentar solicitudes exacto pero repito el ayuntamiento es que debe hacer la invitación la ley no dice que yo debo solicitar el ayuntamiento debe hacer el ayuntamiento debe ayudar con relación a ese discúlpame con relación a esa no se quien lo hizo si fue una obra contratada o que se yo eso no es un afirmado verdad eso eso es un trabajo que se hace cuando en una calle todavía no se abierte una trocha no pasa un vehículo va y se pasa un greda que no es el caso que no debiera ser lo que se pase cuando se pase una carretera porque lo que hay que pasar es otro tipo de vehículo pero va y se pasa un greda y eso que se echó ahí el caliche el caliche tú lo puedes mezclar con cualquier otro tipo de material porque el caliche tiene la particularidad de que no funciona con el agua que pasó con ese caliche ese caliche pudo haber funcionado perfectamente pero llovió o sea pero porque haya llovido tampoco tú puedes decir eso es una porquería no es una porquería el caliche no reacciona con agua los ingenieros pudieron preverlo pudieron haberlo hecho una mezcla con otro tipo de material de su base o de base porque ese es un material primario que se utiliza para facilitar un acceso a lugares donde no hay calles abiertas ¿qué tiempo tiene? las calles estaban transitables pasaban vehículos entonces no debieron haber echado calos entonces los municipios por eso se están quejando porque está peor ahora ¿qué tiempo tiene esta situación? ¿qué tiempo tiene? eso hace una semana o dos que hicieron eso entonces ahorita mencionaba que cuáles otras demandas está el puente sobre el río vejado una demanda prioritaria ¿qué está eso? que el gobernador dice que el estudio de suelo ¿qué tiempo? un ingeniero que me diga ¿quién es ingeniero aquí? Socrates ¿qué tiempo se lleva a hacer un estudio de suelo para hacer un puente? depende porque un puente generalmente si va a cruzar un río tiene que tomar en consideración el caudal hay muchísimas situaciones meses estamos hablando de 3, 6 meses meses claro que sí y sobre todo para terminar porque después que se hace ese estudio de suelo hay que hacer la elaboración del puente y eso no es tan fácil hay que saber y debo de decirlo y que me entiendan ustedes son una comunidad que se han desarrollado bajo un esquema que no fue de planificación que fue llegando personas en unos terrenos que eran privados como la mayoría de los barrios bueno te estoy diciendo que me entiendan sí, sí claro generan como mayoría de los barrios para que te lo va a comprar generan una carga social importante que la propia comunidad y los propios ciudadanos deben saber bien cuando arman su barriada ese puente realmente cuando uno lo ve no tiene la trascendencia en el momento que eso es lo que ha visto el estado pero sí hay una cantidad importante de niños de personas que van a su trabajo y a su y a sus y a sus escuelas y que andan buscando la parte entonces hay varios sectores de aquel lado correcto entonces en esa parte es que creo que la comunidad también tiene que fijar una posición respecto a su realidad y creo que se ha avanzado bastante tenemos dos mensajes en relación a la entrevista que tenemos nos escriben de otro sector del sector San Vicente de Paul buen día Francis yo veo el programa a diario y no escuché cuando hicieron el llamado a nosotros solos nos dieron participación el primer año de la gestión de Alex no es a través de un programa que deben de hacerlo o sea deben de tener un mejor manejo pero es un programa cualquiera pero es un trabajo de comunicación pero aún ella que ve el programa dice que no a eso que me refiero ella dice bueno nosotros te llamamos Francis y dice Tati dice buen día ellos si hicieron la asamblea me imagino que se refiere al sector Vista del Valle pero yo les repito ya miren en conclusión ustedes recuerdan la gran cantidad de presidentes de junta de vecinos que estuvieron frente al ayuntamiento en el parque Duarte quejándose porque no le tomaron en cuenta ustedes lo recuerdan no soy yo que lo estoy diciendo son muchos sectores y además Félix Rodríguez yo fui presidente de junta de vecinos en la última gestión de Félix Rodríguez Félix hacía asamblea incluso en cada junta de vecinos mandaba a hacer asamblea y la hacíamos allá en mi sector por ejemplo en esos dos años ¿Cuál es tu sector del Intervalle? En Gregorio Luperón segunda etapa en esos dos años yo logré conseguir con el presupuesto participativo que se hiciera el club que se afirmara parte de la calle un alcantarillado de varios metros en cementar unos seis callejones bueno y eso es interesante ojalá que se tome en cuenta esa parte de que se invite directamente de que se haga realmente participativo y no quiero dejar de mencionar en el Gran Vista del Valle la necesidad al nuevo general de construir también un cuartel porque hay un cuartelito y para la zona tan amplia que tenemos debe haber un cuartel no con dos policías allí no hay un 911 hay una ambulancia que está en la salida un corredor hay un corredor sí eso es más importante que el cuartel y no quería dejar de mencionar también que es muy importante la parte de las brigadas de limpieza que los saludamos de la alcaldía que ha hecho brigada ha puesto brigada pero que ha puesto una sola brigada en Viste Valle es muy grande entonces la gente se queja de que y ellos mismos se quejan porque es demasiado trabajo y móvil soluciones bueno móvil soluciones está haciendo el trabajo se está recogiendo dos veces a la semana la basura ha mejorado eso hay que decirlo pero queremos que la alcaldía ponga por lo menos dos brigadas más en el Gran Viste Valle saludamos la construcción del parque que se está haciendo que ya está casi terminado se va a inaugurar pronto pero son muchas bueno agradecemos muchísimo y muchas obras que se necesitan agradecemos muchísimo la presencia Ramón y las informaciones que nos trae acerca de uno de los lugares más grandes bueno de los barrios más grandes que tiene San Francisco o el más grande o el más grande y el que se le ha hecho más obra este año Vista Valle así es que gracias a Ramón Flores y se lo puedo traer aquí con datos de mañana de mañana y se le ha hecho de mañana de mañana y se le ha hecho